Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo de Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero y seguimos aquí en Tinguindín, Michoacán, contando estas historias, historias de mi pueblo, lo que estoy llamando durante esta serie en mi podcast. Y de nuevo, acompañándome está mi prima Angélica Quintero. Bienvenida una vez más, Pri. ¿Cómo andas? Hola, Pri. Igual emocionada por acompañarte nuevamente en esta aventura, en este podcast de la historia de nuestro pueblo. Es un placer estar contigo y tenemos un invitado especial, uno más, uno más que nos va a compartir el día de hoy, la historia del pueblo, también él como habitante del municipio de Tinguindín, Matías. Matías, es un gusto tenerte aquí con nosotros para que compartas con nosotros precisamente un poco de la historia de Tinguindín como habitante de. Un gusto para mí poder contestar a sus preguntas. Gracias por ser un invitado más para ustedes en esto. Muchísimas gracias y obviamente queremos comenzar como nuestros otros invitados, conociendo un poquito de tu vida, de tu niñez. Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez creciendo en este pueblo? Mi niñez en este pueblo yo creo que fue algo maravilloso para mí. Tengo muchos recuerdos de mi niñez. Veo a los niños de ahorita en esos tiempos que no viven la niñez que nosotros vivimos. Quizás ustedes dos también alcanzaron a vivir algo de lo que nosotros vivimos, pues ya somos nosotros personas de edad, pero inventábamos los juegos. Jugábamos ahora sí que al todo y todos con todos. De verdad que fue una niñez maravillosa. Una imaginación que la dejabas fluir, me imagino. Siempre, siempre dejábamos fluir la imaginación, inventábamos juegos. Aparte de los que ya había, siempre buscábamos qué hacer, qué inventar y con qué jugar. Exacto. A lo que nos comentas el día de hoy, la niñez de ahora está más atrapada en la tecnología. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, mucho, muy atrapada. Y la culpa no es de los niños, es de los padres de familia que les permiten estar atrapados en la tecnología por quitárselos, como dicen ahora, de encima. ¡Wow! Exacto. Muy chistoso. Ese ha sido un tema recurrente durante estas entrevistas y no es que se hayan puesto de acuerdo, sino es que al recordar las niñez, la tenemos que comparar con la niñez actual que están viviendo muchos de nuestros habitantes de Tingüindín y del mundo entero. Sobre todo en nuestro pueblo, que es un pueblo pequeño todavía, donde todavía nos conocemos todos y sabemos quiénes somos. Es triste y es muy lamentable que los padres de familia no entiendan el gran daño que le están haciendo a sus niños. Yo soy una persona que gusto mucho de los niños, los sigo mucho, me siguen mucho y trato de jugar con ellos, de hacer juegos de los cuales, con los que yo jugaba, enseñarles y qué es lo que hace falta dentro de la educación de la familia como en la educación de la escuela, a donde ellos acuden. ¡Wow! ¡Wow! Cuéntanos cómo era un día normal para ti en tu niñez y después poco a poco nos vamos a ir a la adolescencia. Un día normal en mi niñez pues era despertar, levantarnos, enjuagarnos la boca o lavarnos la boca, lavarnos la mano, lavarnos la cara, vestirnos, tomar un desayuno ligero para prepararnos e irnos a la escuela. Era entrar a las ocho de la mañana, salir a la una de la tarde. En esto de la escuela también ha cambiado demasiado y lo digo porque lo veo y lo vivo. Ahorita ya no hay un horario fijo de escuela, ya los maestros también han cambiado en eso, ya entran a las ocho, salen a las once, salen a las once y media, ya no terminan el horario que deben de cumplir. Se ha cortado. ¿A qué crees que se deba eso? A la falta de responsabilidad y compromiso de los maestros y también de los padres de familia que no exigen con el derecho que tienen de que los maestros cumplan con sus horarios. Exactamente. Tenemos el derecho a la educación, es un derecho a la educación, el derecho a cumplir con un horario de clases y he visto últimamente que excusas porque hace mucho frío, van a entrar un poquito más tarde. Hay que entrar porque se afecta. Desde la pandemia creo que dejó marcado eso, evitar enfermarse y hay que entrar tarde. Hay que salir temprano porque ya un niño hay una gripita y no podemos contagiar. A lo mejor están tomando medidas de precaución, pero también como lo comentas tú, son falta de responsabilidad en los maestros que no tienen el cumplimiento de, no tienen la forma de hacer cumplir o la obligación. Porque también es obligación, ¿no? Como maestros cumplir con ese horario y no lo quieren acatar, no sé. Exactamente. Sí, me gustaría que pasaran un día por aquí por la Escuela Naciones Unidas y se van a dar cuenta de que los padres de familia están citados a las once y media de la mañana o más tardar a las doce a recoger a sus niños. Cuando los niños deben de salir a la una de la tarde. Exacto. ¿Pero esto viene por la pandemia o desde antes? Desde antes. Ah, ok. Entonces no se puede excusar a la pandemia. Desde antes ya lo traía. Ok. Wow. Es una de las escuelas que ha venido de más a menos. Sí, porque Naciones Unidas es una de creo que como cuatro primarias aquí en Tinguindín y de la primera, ¿no? De las primeras, la Barrosier. Ah, la Barrosier. Ok. La segunda, la Naciones Unidas, con dos turnos, el matutino y el vespertino. Pero los maestros son los que, los directores, los mismos maestros son los que bajan de nivel. ¿Qué es algo que recuerdas de Tinguindín cuando Matías tenía ocho añitos? Lo que recuerdo, muchas cosas, sobre todo los valores que también se han ido perdiendo en las familias y en los niños. El respeto hacia los maestros que ya no lo tienen. Ahorita ya un maestro no educa, el maestro enseña. Y antes el maestro te enseñaba y te educaba. Pero porque los mismos padres no quieren educar, ¿verdad? Exactamente. O sea, los padres de familia no permiten que un maestro los eduque. Cuando debería del maestro de educar y de enseñar. No nada más enseñar. ¿Tú crees que, perdón que te interrumpa, tú crees, porque esto me apasiona también porque yo trabajé como consejero académico y a veces en Estados Unidos. Y a veces los padres de familia, oye, habla con mi hijo, es que está haciendo tal y tal cosa en casa. Y yo digo, pues señora, yo puedo hablar con él. Sin embargo, esa educación también se tiene que aprender en la casa, en la escuela. ¿Se puede reforzar? Exactamente. La educación viene desde casa, con los valores. Y se sigue en la escuela, con la enseñanza. Pero anteriormente, en mi niñez, como me has preguntado, a mis ocho años, a mis ocho años, yo aprendía del maestro. Y el maestro también me educaba. Ahorita ya no. Ahorita un alumno le puede faltar al respeto a un maestro y el maestro se tiene que callar, no le tiene que decir nada. Porque vienen los problemas con los padres de familia en cuanto a demandas. Ya no ven como una autoridad al maestro. Antes sí se veía como una autoridad, con un respeto, una jerarquía al maestro. Ahorita ya es como, no me puedes tocar, no me puedes hacer nada, porque te acuso con mi papá. Van a tocar al niño, nada más yo, que soy su padre o soy su madre. Usted no. Exacto. Porque yo recuerdo, a mí no me tocó, pero recuerdo a mis hermanos mayores, que a los maestros les tocó jalarles las orejas, la patilla, pegarles con una regla en la mano. Era fomentar, también fomentaban la educación, el respeto. El respeto hacia las personas mayores, hacia el maestro, hacia los mismos padres de uno, a los hermanos mayores. Todo eso se ha perdido, desafortunadamente. Sí. Y conforme fuiste creciendo, fuiste viendo, o cómo era, más bien la pregunta, ¿eras consciente de la maldad de la gente desde niño o te fuiste dando cuenta de esa maldad conforme fuiste creciendo? En nuestra niñez no había maldad. Nunca, bueno, yo no percibí que hubiera maldad. Este, todos los niños fuimos inquietos, hacíamos travesuras, pero sin maldad. Ahorita ya sí ha cambiado, la maldad la vemos ahorita. Y eso se ha fomentado y se ha dado por la tecnología, por el teléfono celular. El bullying. El bullying, sí. Ahorita ya lo llaman bullying, ahorita ya lo llaman, pero anteriormente no lo había. Era carrilla. Era carrilla, como así lo llamaban. Ahora ya es bullying. Exacto. Ahorita es la generación de cristal que se le llama. No se les puede tocar, no se les puede decir nada. Y anteriormente aguantábamos de todo. Pues ahora sí, era el dicho de aguantabara. Pero también habían situaciones donde sí, a lo mejor se pasaban de más. Y tú dices, güey, ya no estás echando carrilla, ya literal estás lastimando. Pero te defendías. Es cuando agarrabas. Agarrabas valor y te defendías. Ahorita ya no te dicen. A todos nos tocó defendernos. De a todos mi generación nos defendíamos. Aguantábamos la carrilla, pero ya cuando se pasaba alguien, nos defendíamos. Pero era un defenderte de un ratito y pelearte. Pero ya a la tarde o al día siguiente seguimos siendo amigos. Perfecto. No pasaba más, pues. No pasaba a un problema más mayor, un problema más grande donde dijeras, ya involucramos papás. Que también puedas que involucres a tus papás, fulanito así. Pero tampoco lo tomaban tan a personal como ahorita de que ya es más exagerado. Era el consejo de, si te hacen, defiéndete. Y si no te defiendes cuando llegues acá. Te va peor. Te va peor. Exacto. Ándale. Ajá. Si no te chingaron ellos, la chinga te la voy a dar yo. Sí, así eran los papás de antes, exactamente. Wow, ok, ok. Hay algo en Tingüindín, no necesariamente su gente, porque ahorita vamos a hablar de eso, que ha cambiado una estructura. Tú dices, mira, esto en mi niñez me encantaba ver y ahora desafortunadamente no está. La reunión de los niños en las esquinas de nuestras calles. Ay, sí, lo veníamos diciendo mucho. Se extrañan eso. Se extraña todo eso, ver a los niños reunidos, a los vecinos, a los amigos, juntarse en una esquina, correr de cuadra a cuadra. Todo eso se extraña, ya no lo hay. ¿Por qué? Porque el niño está entretenido en su casa con el celular. Con la tecnología, con los juegos virtuales. Y antes, no, antes nos comentaban anteriormente las otras personas que realmente las calles de Tingüinín eran niños jugando al fútbol, trompos, canicas. Había temporadas para los juegos. La temporada de las canicas, la temporada del fútbol, la temporada de los papalotes, la temporada de los trompos. Papalotes, sí, cierto, imagínate algo tan básico. Oye, güey, sí se me olvidaba que los vendían. Ajá, la temporada del pelenche, del resorte. La temporada del pelenche, del resorte, brincar la cuerda, al atrás, los encantados. Las escondidas. Las escondidillas. Todo eso desapareció. Todo esto ya no lo vemos en Tingüinín con los niños. Que hace falta que las mismas escuelas, los mismos maestros, lo fomenten nuevamente. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Y hace falta que los padres de familia tomen conciencia en eso y les hagan saber a los maestros que vayan fomentando los juegos que ellos como padres vivieron e hicieron. Sí. Cuéntanos ahorita un poco de tu adolescencia. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo algún cambio definitivo donde tú te fuiste por un camino y a lo mejor tus compañeros, amigos se fueron por otro distinto? Y lo digo porque cada vez que mencionan tu nombre, Matías, es un nombre respetado en el pueblo. Y quisiera saber de dónde inicia ese activismo por ser mejor, por siempre dar lo mejor. Y al escucharte hablar precisamente de la educación, siento que te apasiona mucho. Matías, en su adolescencia, nunca, ahora sí como tuvo bullying. Y si alguna vez tuvo bullying, pues sacaba las garras, como dice. Este, entre amigos, había jugaderas, pero había respeto. Crecí yo en lo personal, como todo el mundo sabe, como yo lo demuestro, he tenido una preferencia. Hubo un tiempo en que había señalamientos del compañero, del amigo o del que no era amigo. Pero yo era de las personas que yo volteaba y enfrentaba y preguntaba y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué conoces? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Y si había que dar el trancazo, lo dábamos. Pero nunca tuve yo, ahora sí que como soy yo, enfrentamientos o rechazos o señalamientos directos, directos, no. No de tus amigos, de tus familiares, nada de eso. No, ni de mis familiares, ni de mis amigos. ¿Cuándo le dijiste a tus papás abiertamente de tus preferencias sexuales? A mis papás. Yo quedé huérfano de papá a los nueve años. Yo crecí con una mamá. Este, creo que yo a mi mamá le dije a los catorce años. ¿Cómo lo tomó? Pues lo tomó así de sorpresa y su respuesta fue algo así de que yo a este mundo traje un niño, por lo tanto quiero un varón en mi casa. Este, respeto tus preferencias. Este, un favor te voy a pedir que si quieres hacer cosas como disfrazarte, porque no me dijo. No dijo qué. Si te vistes de mujer o no quiero yo a una mujer, hazlo donde la gente no te vea o la gente no te conozca. Me habló sobre el respeto hacia mi persona para que tuviera yo el respeto de las demás personas. Sí. ¿A qué edad tú viste o descubriste tus preferencias, que tus preferencias eran diferentes? Mira, voy a responder. Anteriormente se decía que Matías se le había pegado. Yo trabajé en un restaurante que se llamaba Los Cántaros. Era un restaurante muy famoso en la región como Winding Winding. En ese restaurante venían personas a trabajar que eran meseros de los reyes. Yo trabajé en ese restaurante. Y puedo decir que nadie te obliga y nada se pega. Yo creo que... Ni que fuera una gripe, ¿no? Todos venimos ya con una preferencia desde que nacemos. Sí. Es una verdadera estupidez de la gente decir se le pegó por andar con. Y muy chistoso. Yo al crecer, pues aquí en el pueblo, obviamente se conocía y sabías un poquito de las personas que sean gay o mujeres que les gustaban, otras mujeres. Pero como yo vengo de Estados Unidos, era como que un poquito ya más aceptado sabiendo. Y conforme fui creciendo dije, güey, qué fuerza y fortaleza la tuya de su... Que yo sepa, una de las primeras personas que es abiertamente gay que dice, ¿sabes qué? Yo me defiendo y tal cual como lo dices, siempre firme a tu convicción. Y ahora has sido pionero y ejemplo, me atrevo a decir, para muchos de estos niños en el pueblo que dicen, yo también. Exacto, porque yo también, reforzando un poco tu opinión y lo que expresas, yo te conozco de más cerca, ¿no? Y siempre te he visto con eso, o sea, siempre te ganaste el lugar en ese respeto de que tú siempre dijiste, o sea, nunca se supo así de que me estoy ocultando, me estoy escondiendo, estoy negando mis preferencias. O sea, siempre creo que todo el pueblo sabe, eres el primero que gritó a los cuatro veces, que le valió, que no le importó, porque era tu convicción, era lo que tú querías, era lo que tú sentías, era lo que tú estabas viviendo. Eres tú, nunca dejaste de ser tú y defendiste la postura, defendiste al Matías que tú eres. Y hasta la fecha creo que todo el mundo te ve con ese respeto y con, Matías, aunque tú dices, obviamente hubo quien te emburla que no eran tus amigos, tal vez que tú dices, bueno, en llevadera lo aceptaba, pero gente que no me, pero me les enfrenté. Me les puse el harto y, o sea, ¿cuál es tu problema? O sea, soy así, es mi pedo, es mi problema, soy así yo. O sea, no eres tú. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando de este capítulo de Échale Podcast. But I want to go ahead and talk to you guys about my friend, Abogada Jess. She's the only accident attorney that I say Jess to. So go ahead and write this number down on your phone. 1-888-818-5377. That is 1-888-818-5377. You never know when you're going to be involved in a car accident or in an accident at work. Y lo mejor de todo es que ella da consultas completamente gratis. She's here for the community. She's a Latina lawyer for you. Tienes alguna pregunta, alguna duda, ella también habla español. Y lo mejor de todo es que si no tienes documentos, if you don't have any type of legal status here, you can still go ahead and ask her any questions. Y si tienes preguntas sobre cualquier otra cosa que no sea de accidentes, ella también te puede ayudar. Entonces, no pierdes nada en guardar su número de teléfono en tu celular. Eso es 1-888-818-5377. 1-888-818-5377. Es a la única abogada que yo le digo, Jess. Siempre defendiste, siempre te postulaste. Y eso está chido porque eran tiempos, ahorita es un poco más verlo como normal. O sea, Jess como que, ah, pues no, pero antes era un poco más difícil, se pudiese decir. Creo que la persona con una preferencia diferente, tuvimos un poco más de señalamiento cuando salió lo del SIDA. Sí, en los ochentas. Fue en los ochentas, pero ya aquí se veía como en los noventas, ¿no? O ochenta y cinco, noventa. Pasaba una persona con esa preferencia y pues le gritaban, ahí va el SIDA. O el SIDA. Andando. Ajá. Exacto. ¿Te tocó esos comentarios? No directamente, pero me tocó escucharlos, porque no me los decían, o muchas veces sabemos a quién decirle. Fui una persona muy agresiva cuando me faltaban al respeto. Nunca me quedé callado. Siempre enfrenté a quien se dirigía conmigo con señalamiento. Yo en mi familia tuve muy buena aceptación. Hasta hoy día he tenido aceptación. He vivido mi vida como la he querido. No como la gente o mi familia quieran que la viva. Siempre me han respetado. Es correcto. Eso me olvido decir y reconocerte. Lo veo, siempre te he conocido y has sido una persona exactamente como lo describes. Has vivido, has ido, has tenido lo que tú has querido. Has viajado, o sea, como tú quieres, a donde tú quieres. Y solo, o sea, es tu problema. Y creo que nunca dejas que alguien te imponga algo, porque eso es lo que distingue también al Matías. Que sabemos que es de aquí de Tingüindín. Que se ha ido, ha traído, ha hecho y deshecho como a él se le ha antojado. Como hijos oriundos o como nativos de Tingüindín, creo que primeramente debemos darnos el respeto y dárselo a la ciudadanía. Si somos gente que podemos aportar algo bueno a nuestra gente, tenemos que hacerlo. Habemos gente muy abierta, vemos gente más introvertida, más callada. En estos tiempos lo veo y lo digo. Seamos originales, no fotocopias. Y me lo he dicho siempre. Auténtico. Auténtico. El ser y respeto mucho a los transvestis, porque es algo muy difícil el transformarte de un cuerpo masculino a un cuerpo femenino. Lo hice. No te quedaste con las ganas. Creo que sería el peor error quedarte con las ganas. No hacer las cosas. No hay que lamentarse de lo que no hiciste. Mucho menos lamentarte de lo que hiciste. Errores todos los cometemos. Vuelvo a decir. Hay que hacerlo. Hay que vivir como uno quiere, no como la gente quiere que uno viva. En Tingüindín teníamos un carnaval. Ah, no sabía. Sí. Era un carnaval de mucha tradición, desde muchos años atrás, que venía del barrio de San Pedro. Hubo un grupo de personas que les gustaba organizar el carnaval con baile de elección de reina o de presentación de reina, con baile de coronación, con un desfile, con carro alegórico, con disfraces, con... Y era algo maravilloso. Donde uno también podía expresarse. Y ser tal cual quería ser. Y ser tal cual quería uno ser. Wow. Sin faltarle respeto a la gente. Sí. Aquí venía mucho un paisano o un vecino de la comunidad de Tocumbo, el pueblo de Tocumbo, chavita que todo mundo lo conocemos. Y que él se desplayaba bailando y aventando dulces en el desfile. Era donde, siento, él se sentía lo que realmente él quería ser. Desplayaba sus sentidos. Exactamente. Me imagino que tú como chavita en ese entonces fueron, bueno, han sido referentes para muchos jóvenes en Tinguindín de ser como son firmemente. ¿Hubo algún referente mientras tú crecías o tú tuviste que ser tu propio referente? Yo tuve que ser mi propio referente. ¿Cómo lidiabas con eso? No, pero tú decías, a lo mejor ves a otra persona y dices, oye, qué chido. No voy a ser como él, voy a ser como yo mismo. Pero si él lo pudo hacer, yo también. Creo que no, porque creo que fue el primero. Ok, por eso. En Tinguindín creo que fue una de las primeras personas que me abrí. Ahora sí voy a decir, me abrí al mundo. Voy a decir, Matías de Tinguindín para el mundo. Ajá. Así. Así. Tal cual. Qué bonito, qué bonito. Y ahora, no sé si muchos niños o niñas se han abierto contigo y les has ayudado. Hay gente que se ha abierto conmigo. De hecho, yo voy a las escuelas o iba a las escuelas a hacer algún ensayo de alguna tabla rítmica o a la secundaria, al colegio. Y me emocionaba ir, no por lo que iba a hacer yo o iba a poner, sino porque veía yo a los niños que se levantaban de su butaca para decir, vino Matías, ahí va Matías, miren a Matías. Ajá. Eso es algo muy bonito. Y es muy bonito, por ejemplo, ir a la secundaria donde uno correteó, donde uno pasó unos años de escuela. Recuerda. Y que vas y que dices tú, pues yo estuve en esta secundaria, en esta escuela, en estos patios, y vas a enseñar algo de lo que tú sientes, de lo que tú sabes, de lo que a ti te sale. Y que la gente sepa que Matías fue el que ensayó esta tabla rítmica, Matías fue el que ensayó este bailable, Matías fue el que por ellos ganamos un primer lugar, por ellos sacamos. Pero el simple hecho de estar en presencia de jóvenes también me imagino que les daba esa valentía de decir, este lo está logrando. Como lo decía, un referente a, y no era como tú bien dices, enseñar, sino es, aquí estoy, yo lo estoy haciendo, tú también, aunque no es tu momento. Aunque no es tu momento. Cada quien tenemos nuestro momento, ¿no? Exacto. Ahorita más en esta época en la que estamos viviendo. Ahorita ya hay más libertad. O hacemos más libre el ser, el caminar y el ir. Pero veo mucho, y lo veo con mucha tristeza también, que muchos niños, o no niños, adolescentes o ya mayores, van creciendo con, o tienen esa preferencia y van creciendo, pero con un morbo. Exacto. Sí, entonces soy de las personas que me acerco y yo sí les digo, o sea, hay que cuidar un poquito eso, respétate, o sea. Esas son cosas personales e intimidades de dos, sino de protagonismo, de ser vulgar, ni de ser, tener ese morbo de, con las palabras y con la mirada. La mirada te lleva, ¿no? A la cara bonita de una mujer, a la cara guapa de un hombre, pero. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Ahorita sí hay jovencitos que tienen esa preferencia, pero que van creciendo con mucha morbosidad. Se llamaba, escuchaba comentarios precisamente aquí en Tinguinín, que era una moda, y sobre todo en las mujeres, que no era tal la preferencia como tal, pero era que se estaba fomentando una moda, que por moda, ah, ok, entonces yo voy a hacerme novia de fulanita, de esto, de sutanita, o para experimentar de perenganita, o sea, ya era como una moda. Lo estuvimos haciendo moda, y no digo lo estuvieron, porque todos somos parte de esta sociedad. Ajá, ok. Entonces, como ser parte, y si así lo vivimos, o así lo vimos, tenemos también esa responsabilidad de acercarnos y decir, oye, ¿qué está pasando contigo? Porque esto, o sea, aunque no tengas esa amistad o ese acercamiento con esta persona, pero pues, como lo dice aquí la compañera y la amiga, estuvimos haciendo esta moda. De irme, ay, ¿por qué yo no con, o por qué no con, acerquémanos? Nos hace falta mucha educación en ese sentido. Este, desafortunadamente la tecnología nos está abriendo más nuestra cabecita para hacer tonterías, donde después nos lamentamos. Exacto. Sí. Cuando yo invité a Angélica, a Helen, a ser parte de este podcast, le dije, búsqueme tú gente que tenga historias bonitas de Tinguindín, pero también historias personales que puedan compartir y puedan impactar, y líderes de la misma comunidad. Entonces, cuando me estaba contando de ti, obviamente te conocía, sin embargo no conocía toda la trayectoria hasta que me la explicó aquí mi prima, y nomás me puse a pensar, tú como líder en la comunidad de Tinguindín, y siendo abiertamente gay, ¿tú sientes que tuviste que luchar lo doble para conseguir algo? No. No luché. Las cosas se me dieron sin luchar. He tenido el gusto por hacer coreografías, por hacer bailes, por hacer arreglos, por montar de sonografías. Creo que a todos se nos da algo. Hay mucha gente que tiene que luchar. Y tiene que esforzarse. Y sin esfuerzo, pues no hay dolor, y no hay placer, y no hay logro, y no hay... El éxito, lograr aquel éxito por lo que tú vas. Exactamente, hacia lo que nosotros queremos ir. Pero yo, la verdad, doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, que no he pasado yo por luchas, o por rechazos, o por tú no, o por que aquí esto no va, o porque no lo queremos. Ahora, viendo y estando en tu espacio, porque tú escogiste tener cada adorno, y me encanta, porque creo que es una representación de lo que es Matías. La religión, evidentemente, es algo muy importante en tu vida. ¿Cómo, siendo abiertamente, tuviste que lidiar con tu misma fe? ¿O venía gente y te leía textos y tú decías, ok, me están atacando por aquí? No tuve eso. Creo que la religión o la fe nos la inculcan desde que venimos a este mundo, con el bautista, pero como vamos creciendo. Yo siempre gusté de andar buscando imágenes, de andar haciendo altares, o los altarcitos, o de ir a misa, o de llegar a la iglesia y ver aquella cosa tan bonita, y decir, porque así lo decía, algún día voy a venir yo a adornar aquí, yo tengo que arreglar aquí. Yo fui creciendo así, de chiquito fui creciendo yo con esto. En cuanto a la fe, soy muy creyente, no soy muy participativo de decirme levanto a las 7 de la mañana porque voy a irme a misa todos los días. No soy de los que digo que voy a misa cuando me nace ir a misa. Voy a misa porque yo quiero ir a misa, no es porque me estén haciendo, porque yo crecí con esa educación. A mí me inculcaron esta religión y pues yo he de morir con esta religión. Yo soy creyente, yo tengo mucha fe en un Dios, pero tampoco soy aferrado yo a estar yo con los santos, a tener santos. Creo en un Dios, creo en el Hijo de Dios y creo en una Virgen. Y los demás pues son compañeros como los compañeros que tenemos nosotros entre amigos y amigas. Punto. Muy bien, Matías. Sí, era lo que te me adelantaste porque a pesar de tu liderazgo, de la educación, de todo lo que nos hablas, era reconocerte también tu participación dentro de la iglesia. Por lo mismo que te conocí arreglando el templo, te contrataban para bodas, 15 años, y no solamente precisamente para arreglar un templo, también te contrataban quinceañeras para ensayos de vals, para coreografías de vals. Tuvo muchas quinceañeras desde hace mucho tiempo y te han de recordar también eso. Cuando fuiste 15 años, Matías fue mi vals. O sea, Matías fue quien hizo la coreografía de mi vals. Sí, porque ahorita pues ya tengo yo madres de familia que ya su hija cumplió 15 años y fui yo de los que... ¿Te acuerdas cuando ensayé el tío? Ah, ya voy a ensayar a tu hija. Tu hija, exacto. Y después a la nieta. Ajá, así es. Y así viene, pues corriendo la vida, ¿no? Mientras la vida y Dios lo permita, pues, y podamos servir, tenemos que servirle a la sociedad y a la gente, al amigo, al que no es amigo, al que se acerca. También tenemos a un Matías participativo en la política. ¿Participaste como candidato en las elecciones pasadas, si mal no recuerdo? Sí. Estuviste también involucrado en la política. ¿Cómo fue para ti? Para mí es una experiencia donde yo tengo que hablar y voy a seguir hablando y voy a seguir participando mientras me lo permitan, donde me lo permitan. ¿Por qué? Porque yo quiero mucho a Tingüindín y desafortunadamente yo veo un pueblo, o tenemos un pueblo, ya no veo el pueblo bonito donde yo crecí, donde yo jugué. Ahora, ahorita tenemos un pueblo muy, muy descuidado, un pueblo muy sucio. No tenemos un pueblo, ahora sí lo voy a decir abiertamente, con la autoridad que debemos de tener. Este, participé en la política porque yo realmente quiero que Tingüindín, no voy a decir cambie, porque si cambiara Tingüindín ya no sería el Tingüindín de nosotros, sino que un Tingüindín que crezca, que vaya progresando, pero que no pierda sus tradiciones, sus costumbres, su esencia, que sigamos todavía compartiéndonos nuestras fiestas. Desafortunadamente vamos a la política por el interés personal, no por el interés de servir y de hacer que nuestro municipio, o Tingüindín que es cabecera municipal con sus comunidades, crezcan. Nos aferramos como dueños de partidos, como dueños de equipos, y no queremos o no permitimos que otra persona que tiene otras ideas esté en el lugar que tiene que estar para que Tingüindín crezca, no que Tingüindín cambie. Desafortunadamente nos hemos hecho muy egoístas en Tingüindín y muy materialistas. Buscamos más allá que un crecimiento del pueblo o un servicio al pueblo, un servicio económico y un servicio personal. Personal. Y debemos de cambiar, debemos de trabajar en esto. Si queremos de verdad que Tingüindín vuelva a ser el Tingüindín con sus fiestas que nosotros conocimos, debemos de dejar el egoísmo, la envidia. Yo me tocó vivir cuando las fiestas de agosto, evidentemente la pandemia vino a cambiar todo, pero sin embargo traían a gente, artistas, había peregrinaciones, el pro de Bach, no sé si todavía lo hacen. O sea, tantas cosas que yo recuerdo, como tú bien dices, que todavía me tocó un poquito de ese Tingüindín que todos anhelamos. En Tingüindín todavía podemos hacer las cosas que todos conocimos años atrás. Pero tenemos que trabajar con la ciudadanía, empezando con los jóvenes y continuando con la gente, porque nos hicimos, vuelvo a repetir, materialistas. Ya nada más pensamos y tenemos ese egoísmo de estar pensando en el querer tener más y no aportar nada. En lo político, queremos ser líderes en lo político para acomodarnos a nuestro beneficio. No vemos el beneficio o el bien común de todo el pueblo y de todo el municipio. De verdad es triste y no descarto, quiero seguir participando de una manera o de otra porque soy de Tingüindín. Yo aquí nací, aquí crecí, aquí me quiero ver, pero quiero ver un Tingüindín bonito. Vamos al centro, que es la plaza y es una plaza sucia y descuidada. Pero no nada más es verla o hacer críticas. Que nos aportemos como ciudadanos también y que nuestras autoridades, las que sean del partido, que sean, también acepten la opinión de los ciudadanos. Es muy importante eso. Si no, de otra manera no vamos a poder salir de este bache en el cual estamos metidos. Bueno, palabras poderosas. Quiero preguntarte ahora, si tuvieras a Matías de ocho años enfrente, ¿qué le dirías? Que siga como siempre ha sido Matías, como creció Matías. De Matías yo no cambiaría nada de su niñez. Qué bonito. A ver, ¿qué extrañas de Tingüindín? Aparte de ver a los niños en las esquinas, una plaza limpia. ¿Qué más extrañamos de Tingüindín? La unidad en nosotros mismos como ciudadanos. Nos apartamos. Ya no compartimos, ya no convivimos de la misma manera que convivíamos anteriormente. Ahorita somos mucho del protagonismo. De quién trae el mejor tequila, quién porta el mejor whisky, el mejor coñac. Es triste. Tingüindín es un pueblo de gente muy caritativa. Es un pueblo de gente que aporta, que apoya, que da. Pero hace falta que nuestros líderes, tanto civiles como eclesiásticos, vayan de la mano para que nos unifiquen a todos y podamos ser el Tingüindín que fuimos anteriormente. ¿Cómo ves el futuro de Tingüindín? Yo quiero ver el futuro de Tingüindín con un Tingüindín de grandes cambios, de grandes logros. Para todos y para todas, especialmente para los jóvenes y los niños. Un Tingüindín donde rescatemos las verdaderas tradiciones. Eso es lo que yo quiero en Tingüindín. Que nos enfoquemos como personas adultas hacia lo que viene de abajo para arriba. Que dejemos un Tingüindín realmente con raíces, pero que lleven a futuro de un crecimiento, tanto social como económico. Sí. ¿Qué le dirías tú a esa gente que, como a mis padres, se fueron al extranjero? Y gracias a Dios mis padres siempre nos inculcaron regresar a nuestras raíces, amar nuestras raíces. Y sobre todo porque nos mantiene, mantiene nuestros pies en la tierra. Pero todos esos que ya, por cualquier cosa, tienen años que no regresan. A lo mejor porque tienen miedo. Hay personas que no regresan porque no tienen los documentos. ¿Sí? Hay personas que tienen los documentos y no vienen a Tingüindínín. Creo que no es tanto el miedo. Porque tanto tenemos problemas sociales aquí, tenemos como dicen, ay, es que la delincuencia o es que el... No nada más es en Tingüindín, no nada más es en nuestro estado, no nada más es en nuestro país. Es también en el país vecino. Allá de una manera, aquí de otra. Todos debemos de... Los que tengan papeles, vengan a Tingüindín. No se olviden de Tingüindín, no se olviden de su gente. Y no nada más hablamos de gente que precisamente está en otro país. También hablamos de gente que está fuera, en otro estado, en otra comunidad o algo. Que no tanto en una comunidad, sino en un pueblo cercano a Tingüindín. Que también por miedo, la inseguridad y todas esas cosas, piensan que aquí está feo. Que le llaman, está caliente. Están las cosas calientes. Creo que ahorita, no creo. Ahorita Tingüindín está pacífico. La región está pacífica. Quienes andamos mal... Se les pudre el tamal. Se les pudre el tamal o acabamos mal. Pero si somos una gente honesta, una gente que va derecha, que va caminando bien, que no se mete con la gente. La gente tenemos que vivir y dejar vivir. Si aquella persona que ya es adulta, le encanta alcoholizarse o le encanta echarse un churrito, pues que se lo eche. Es su problema. Es su problema. Pero la gente tiene que venir a Tingüindín. Tingüindín es un pueblo muy bonito y ustedes lo saben. Y hace falta que nuestra gente regrese a Tingüindín a convivir. Las fiestas no las hace el presidente municipal, ni las hace el señor cura. Las hacemos la gente. Las hacemos los habitantes de aquí de Tingüindín. Exactamente. Y tenemos que seguir con eso. Matías, ¿qué mensaje le das a tu pueblo, a nuestro pueblo de Tingüindín? Yo le doy el mensaje a nuestra gente aquí en Tingüindín que dejemos los egoísmos. Que nos unamos como paisanos, como amigos, como familias para hacer crecer a Tingüindín. Que en los tiempos de la política no nos veamos como rivales porque nadie somos rivales. Al final de cuentas, todos seguimos aquí en Tingüindín. Y que si hay una autoridad del partido que sea, o sea hombre, o sea mujer, o sea una persona con una preferencia, la apoyemos y aportemos. Y respetemos. Y respetemos. Porque si no, de otra manera, no vamos a salir de estos bachas. Una de las cosas que yo hice con este podcast, que se llama Échale Podcast, presentado por un servidor, es llamarle Échale. No solamente echarle ganas, y yo sé que el Échale Ganismo está como que en doble conflicto, porque no todos comenzamos en el mismo lugar en la vida. Pero más bien me gustó el mensaje de qué quieres echarle a la vida, qué quieres dejar, cuál sería el legado de Matías. El legado de Matías. ¿Qué sería el legado de Matías? Yo, ¿qué es lo que más anhelo? No estar dentro de la presidencia, sino ser partícipe dentro de una administración, si es que no estoy dentro, comportando mis ideas, empapando a la gente con las ideas. Tingüindín es un pueblo de muchísimos años. No tenemos una fecha tal exacta, porque no hay dentro de los archivos, pero tenemos que buscarla. Pero Tingüindín está fechado casi para desde 1520 a 1525, su fundación. Wow, entonces, wow, ya estaríamos. Ya casi nos acercamos. Ajá. Y nuestras autoridades civiles tienen que irse empapando de eso para ir buscando eso. Empapar un poquito más de historia. Más de la historia. Aquí en Tingüindín tenemos una persona que es el cronista de Tingüindín, pero que no hace nada por Tingüindín. Y que ustedes saben quién es, no sé si ya lo hayan entrevistado, es el señor Alfredo. Eso, qué me lo, me encanta. Para que la gente se ponga el tiro. No, pues sí, es que sí es cierto. Él es el director de la Casa de la Cultura, pero como Casa de la Cultura tampoco no tenemos nada. Ya no, 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 no está como tal. No está como tal, exactamente. Sabemos que existe, pero no la vemos en actividad, no la vemos abierta. No podemos decir, ah, ok, hoy voy a ir a la Casa de la Cultura que debería estar abierta. No sé qué es la mera verdad. Pero no está abierta. ¿Es eso lo que está al lado del auditorio? Es al lado del auditorio. Yo siempre lo he visto. El auditorio, pues es un auditorio municipal de usos múltiples. Donde está la Casa de la Cultura, porque donde estaban las oficinas del DIP, eso es parte de la Casa de la Cultura. Es como una sala de exhibición. Ahí tiene que estar la historia, porque yo siempre lo veía. Cada vez que pasaba el auditorio yo decía, ¿y esto qué es? Nunca en mi vida he entrado, nunca ha estado abierto. Entonces, ahorita que me lo comentan, ahí están los archivos, cosas del antiguo Tingüindín. No, los archivos del ayuntamiento están en el edificio que es la presidencia municipal. Los archivos de historia de Tingüindín, pues están en la parroquia. Ah, ok. Pero no hay mucha información que puede decir. Porque Tingüindín sufrió un incendio donde se quemó todo. Ay, qué conveniente, madre naturaleza. Pero hay registros, por ejemplo, de la iglesia, en la diócesis, aquí en Zamora. Ok. Pero nadie creo que se ha tomado el tiempo. Nadie nos lo queremos tomar. Yo soy una de las personas que quiero tomarlo. Y vuelvo a decir, tenemos un, entre comillas, un cronista que es tan celoso, o qué será, que no te quiere dar información o no te quiere dar nada o no quiere compartir nada. Y es una persona que debería de hacerlo. Porque depende de, él depende como director de la cultura del estado y depende del ayuntamiento. Entonces, para la gente que nos esté escuchando, porque me incluyo, ¿qué es un cronista? La persona que escribe la historia de Tingüindín y sabe la historia de Tingüindín. Ok, ok. Es el que escribe y sabe. Wow, cronológicamente, por ende, cronista. Wow, y tantos años que tiene ese puesto y no lo ha querido dejar ir. Y no lo ha querido dejar ir. Y no ha permitido que otra gente se acerque. Y no ha permitido que... Compartirlo. Y no ha compartido tampoco. Y no lo, la administración tampoco lo puede sacar o... La administración, pues... Debería. Debería, pero... Dicen, ay no, pobrecito. Pobrecito, ajá. Tingüindín tiene mucha historia. Me gustaría después pasarte algunos datos. Me encantaría. De verdad. Sobre todo en lo religioso, en lo civil. Tenemos mucha, mucha, mucha historia. Mucho que contar. Sí, o sea... Y me incluyo, fíjate, me incluyo porque... Yo, o sea, así como tal que tú digas... Yo no sé, o sea, soy de Tingüindín. O sea, no me considero una persona súper joven. Tampoco súper grande de edad. Pero sí, este... Soy de las personas que... Estamos en el tercer piso, ¿eh? No, no soy de que sepa al 100% la historia de Tingüindín. Sí me gustaría empaparme, pero como dices tú, o sea, ¿a dónde recurro? ¿A dónde voy? ¿Cómo? O sea, te tenemos a ti tal vez de que tú nos puedas compartir un poco, nos compartiste un poco. Ya aprendimos un poco de a lo mejor a dónde tengo que ir a picar para aprender, para sacar información poca que tal vez no me la van a compartir. Pero sí me gustaría saber la historia de Tingüindín, obviamente a mí, porque muchas cosas de Tingüindín yo no sé. O sea, te puedo decir que si me preguntan qué significa Tingüindín, el pueblo de las Tres Campanas, ok, Tingüindín, sé que el indio ha arrodillado, ¿no? Exacto. Nada más. Y ahí muere. ¿De dónde surgió? ¿De dónde así? Hasta ahorita que tú comentaste, es que estamos casi a punto de cumplir 500 años. 500 años, tú dices, güey. Y casi, casi hasta te puedo asegurar, ya me desempapé de cuánto es la población que tiene Tingüindín. No, desconozco la población. Por lo más mínimo, el más mínimo detalle, tú puedes decir, hasta lo perdí ya. Ya no, desconozco. ¿Sí me explico? Sí, no, sí, sí, sí te digo. Y es muy interesante y es importante, de verdad, que gentes, ustedes, o sea, jóvenes, se interesen por Tingüindín. Tingüindín debe de tener un festejo de oro. Sí. De la mano con las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles. ¿Y la comunidad? Creo que la comunidad, sabemos que es una comunidad unida, participativa, pero sí tiene mucho que ver. Se supone que nuestro líder eclesiástico, tanto líder civil, creo que tienen que ir de la mano porque nosotros podemos como ciudadanos hacer, pero muchas veces nos lo niegan. No nos lo permiten tener esa iniciativa. Tener la iniciativa, como dices tú, ok, puedo, no te sientes en libertad, vaya, de decir, ok, voy a organizar, voy a tratar de hacer dicho evento para unir a la comunidad. Pero, ¿qué pasa si la autoridad eclesiástica te dice, es que no te apoyo? Te cortan las alas. Es lo que pasó ahora en Navidad. La Navidad de Tingüindín era una fiesta, como agosto, era la fiesta grande. No, no, me acuerdo, la banda que entraba por la iglesia, los bailes aztecas, o sea. Sí, esas son las de agosto. Las danzas. No, la de Navidad. La de diciembre. La fiesta de diciembre. Era la fiesta grande. Era la fiesta grande. Iniciaba desde el 18 de diciembre con el aniversario de la coronación de Nuestra Señora, Nuestra Patrona. Este año no se hizo ni mención. Exacto, se ha perdido muchas tradiciones. Se ha perdido mucho. La fiesta de Navidad. Era que la banda llegaba a las 5 de la tarde anunciándole al pueblo que ya iniciaban las fiestas con una alborada por la tarde. Tocaba en el kiosco, audicionaba en el kiosco. El día 23 volvía a audicionar. El 24 de diciembre había alborada. ¿Qué es alborada? A las 6 de la mañana la banda por las calles. Ah, sí, sí. Con la serenata. Sí, es cierto. ¿De ahí qué venía? La Navidad en la plaza. La Nochebuena en la plaza. Porque no tenemos escenas familiares de Navidad. No lo acostumbrábamos tanto. No lo acostumbrábamos. Todo es en la plaza. Todos nos compartíamos en la plaza. El saludo de Feliz Navidad. Estabas dando a las 12. Con tus amigos en la bolita. O tus familiares, tus conocidos. Exacto. Todo eso lo hemos estado perdiendo. Y no viene a raíz de la pandemia. No, ya venía desde antes. Ya viene de atrás. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Como ciudadanos, como vecinos, como paisanos, como amigos, como familiares. Formarnos como comité, no sé, para rescatar todo esto. Sí, porque si no, la gente, ¡ay, mira, la fiesta en Tucumbo está más bonita! Exacto. Y se van. Y sí me tocó este año. Y un claro ejemplo, podemos ver, que es una tradición grande también, y no lo vamos a dejar de mencionar, es el 26 de diciembre, que era la reunión de todas las familias en el final. De todas las familias, todos nuestros visitantes. Era compartir la comida. Exactamente. Compartir la música, compartirnos un aperitivo. Desde que entrabas al final, era de, ¡ah, hola, aquí está Julano! Y caminabas a donde tú te ibas a instalar, y ¡ay, aquí está Julano! Empezaba la hora de comer, yo preparé esto, ¡ah, mira, yo traje lo otro! Y ahí te va de lo que traje, y ahí te va. Se sigue haciendo, pero lamentablemente, con muy poca gente. ¿Por qué? Y muy apachurrado, muy flojo, como que ya van por ir, porque aquello grande que se hacía el 26 de diciembre, que todas las familias del pueblo se reunían, ya lo estamos perdiendo también poco a poco. ¡Wow! Ya lo estamos perdiendo. Pero sí, yo sí quiero invitar a la gente de Tinguindina que de verdad nos unamos, y que no dejemos perder nuestras tradiciones, nuestras fiestas de diciembre. ¡Wow! Que de verdad las rescatemos. Que si la administración municipal hace una aportación, o no tiene los recursos, o tiene un tanto por ciento que nosotros como ciudadanos, también hagamos nuestra aportación, pongamos nuestro granito, para hacer de nuestras fiestas lo que fue en años atrás. ¡Wow! Muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo. Te lo agradezco de todo, corazón, que hayas sido parte, y formes parte de nuestros primeros capítulos titulados Historias de mi Pueblo. ¡Gracias! Pues gracias a ustedes por su invitación. Les deseo mucho éxito en esto, y sigan de verdad con esto. A Tinguindin le gusta mucho escuchar este tipo de programas o de entrevistas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar ser partícipe, por recibirnos en tu casa, aquí en Tinguindin, por ser una persona tan auténtica y tan especial y respetable para Tinguindin. Muchas gracias. No no originales, sino falsas copias, ¿no? Seamos. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, de corazón les digo muchas gracias. Y sigan comentando esto y fomentando la historia de Tinguindin, empeñándoselos a la gente, especialmente a la gente que no está en Tinguindin. Sí. Y si nos estás escuchando, te invito a que compartas este capítulo para que lleguen los oídos de más.